Hola, hoy vamos a hablar de las nuevas tarifas de la luz. Estas nuevas tarifas se aplican sólo al mercado regular, cuando tengamos contratado precio voluntario pequeño consumidor, no para el mercado libre. Hay tres aspectos a destacar en estas tarifas que os voy a explicar y hay que tener en cuenta que todo esto, aunque estaba previsto por el gobierno que se aplicara el 1 de abril, se ha demorado su implantación hasta el 1 de junio. A partir de esa fecha, siempre que tengamos contratado precio de voluntario pequeño consumidor en nuestro recibo de la luz, van a cambiar estos conceptos que os explico. Primero, puede ser que tengamos contratado discriminación horaria en nuestro recibo de la luz y hasta esa fecha conocemos que hay dos periodos, el que conocemos como periodo punta, en el que el precio de la luz es un poquito por encima de la media de mercado y un periodo valle en el que la luz es muy, muy económica. Bien, a partir del 1 de junio, esta discriminación honoraria pasa a tres horarios o periodos. El nombre es el periodo más caro, es el periodo punta y a partir del 1 de junio, este periodo más caro es de 10 de la mañana a 2 de mediodía, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Luego tenemos un periodo valle, en el cual el precio de la luz es muy, muy económico y a partir del 1 de junio será de 12 de la noche a 8 de la mañana y sábados, domingos y festivos nacionales completos. Aquí el precio de la luz es muy económico y es donde tenemos que derivar la mayor parte del consumo energético de nuestros hogares. También habrá un tercer periodo que se conoce como tarifa llana, a un precio medio, ya no es tan caro como el de hora punta ni tan económico como el de hora valle. ¿Y qué franjas horarias son? Pues de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de 2 del mediodía a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche. En estos tres periodos a lo largo del día el precio digamos que más o menos acorde a la media del mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar el consumo en las horas punta para conseguir verdaderos ahorros en nuestra factura de la luz. Y repito, el consumo de las horas punta va a ser de 10 de la mañana a 2 del mediodía, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y además esta discriminación honoraria con estos periodos es uniforme a lo largo del año. No va a cambiar cuando sea invierno o cuando sea horario de verano. Esta es una de las novedades que nos trae la nueva tarifa. Otra de las novedades es que esta tarifa que ha sido estudiada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, teniendo en cuenta todos los elementos que componen la tarifa eléctrica, ha diferenciado determinados periodos o temporadas a lo largo del año, diferenciado por meses, en los cuales la luz es más cara o más económica. Y se considera, por ejemplo, que hay unos meses a lo largo del año que la luz es cuanto más alta la vamos a pagar. ¿Qué meses son esos? Pues diciembre, enero, febrero y julio. Esos meses es cuando más consumimos electricidad en nuestros hogares, se activa la demanda y, por supuesto, la luz va a subir de precio. Pero, al contrario, hay unos meses a lo largo del año en que el precio es muy bajo. Son los meses de abril, mayo y octubre. También se considera una temporada medio alta, con unos precios rondando más al alza, los meses de noviembre y marzo, y una temporada media, los meses que restan, que son junio, agosto y septiembre. Esto dentro de la península, porque cambia para Baleares y Canarias. Es importante saber en los meses en el que el recibo de la luz va a ser más alto, que repito que es diciembre, enero, febrero y julio, para que cuando nos lleguen noticias o publicidad, pues no distorsionen nuestros conceptos. Y una tercera novedad que nos trae la tarifa de la luz es que podemos, a partir del 1 de junio, elegir dos periodos de potencia a lo largo de la mensualidad o del contrato anual del año que tengamos contratado. Como sabemos, un tercio del recibo de la luz lo marca la potencia que tengamos contratada. Es una cantidad fija y constante. Dependiendo de la potencia que tengamos contratada, tanto pagamos en nuestro recibo de la luz. independientemente, como digo, del consumo. Bien. Ahora, en estas nuevas tarifas reguladas, vamos a poder tener dos potencias contratadas, una más alta y otra más baja, a lo largo del día, en dos periodos diferenciados del día, con lo cual podremos conseguir un poquito más de ahorro en nuestra factura de la luz. Lo importante es memorizar que cambian las fases de discriminación horaria, que ya no van continuas, sino que hay tres, una punta, una valle y una llana. El precio más económico con discriminación horaria va a ser la hora valle, que es de 12 de la noche a 8 de la mañana, sábados, domingos y festivos nacionales completos. Y además, si tenemos contratada la discriminación horaria, se aplica automáticamente. No tenemos que hacer más. Lo que sí podemos hacer a partir del 1 de junio es contratar las potencias, o sea, más de una potencia, dos potencias, en nuestro domicilio, en nuestro hogar, dependiendo del uso que hagamos de la electricidad en diferentes horarios. Y jugando con estos nuevos conceptos, podremos conseguir verdaderos ahorros en el reciclo de la luz.